Que caigamos de su mano, estamos en la mano de Dios, todo el tiempo hermanos, imagínense estar en la mano de Dios y veo que alguien quiera salirse de la mano de Dios. Ahí estamos de una manera, no piense usted que nosotros estamos ahí agarrando, estamos soltándonos muchas veces de la mano de Dios y Dios nos está jalando, nos está, no te salgas de aquí, aquí estás bien, aquí estás seguro, si sales de estas manos caerás en las manos del diablo. Pero es mejor estar en las manos de Dios. Amén hermanos, es mejor estar en las manos de Dios. Ahora, es poderosa porque el tiempo de mi vida está en su mano, el tiempo, Él me formó, el firmamento lo anuncia a la obra de sus manos, pero otra verdad, porque es poderosa la mano de Dios, ahí en Juan capítulo 10, versículo 28, Juan 10, versículo 28, lo vamos a ver hermanos, ya lo sabemos, pero vamos a leerlo, mire lo que dice el versículo 28, dice, y yo les, a ver, todo lo tienen, ¿verdad hermanos? Dice la palabra de Dios, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ¿y qué dice? Dice, nadie las arrebatará de mi mano. 29, dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, ¿y qué dice hermanos? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y luego dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué es poderosa? Porque la mano de Dios y la mano de Jesús son una mano. Amén hermanos, es poderosa hermanos, porque dice, nadie las puede arrebatar. Arrebatar, a lo mejor te puedes salir de esa protección divina, pero el que alguien venga y la arrebate de esas manos, nunca se podrán arrebatar. La mano de Dios y la mano de Jesús es la misma. Con esas manos, Jesús sana y salva. Amén hermanos, allá en Marcos, vaya conmigo hermanos. Marcos capítulo 5, versículo 23, y quisiera decir algo importante aquí, Marcos 5, 23, Marcos 5, 23, el versículo 23, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, ¿y qué dice hermanos? Jesús, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Las manos de Jesús son poderosas, porque con esas manos sana y salva. También es poderosa porque con ella, también dice que con su mano levantó a la niña, y le dice, levántate, niña, a ti te digo, levántate. Allá en Mateo 9, 18, dice que ahí tomó a esa niña de la mano, y ahí fue donde ella despertó. Amén hermanos, es, ahora hermanos, déjenme decirle algo muy importante y también triste. En estos pocos años que vamos a tener, en 28 de noviembre empezamos como iglesia, pastor. En estos cuatro años que hemos estado ahí, nosotros hemos visto como hermanos, familias, se han alejado de la mano de Dios. Y como, como sufren hermanos. Como, yo llego, los visito y los animo y, de verdad a mí a veces me da miedo, me da miedo de pensar que por mi culpa se hayan ido, se hayan alejado de la mano de Dios. Yo llego a sus casas y hablo con ellos y digo, hermanos, ¿por qué se alejaron de la mano de Dios? ¿Por qué se fueron? Y ellos dicen, no, no sé. Hubo una persona, una hermana que me dijo, no, pastor, mire, la verdad es que usted no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa, es en mí que ya no quiero ir a la iglesia. Le dije, pero ¿por qué se arrepiente usted de haber recibido a Cristo como Salvador? Dice, no, no me arrepiento. Entonces, ¿por qué no va a la iglesia si es un punto importante, es un mandamiento de Dios ir a la iglesia? Dice, no sé, simplemente, ¿no se siente mal por medio de la iglesia? Dice, pues, no sé cómo explicárselo. Entonces, le pregunté y le dije, fue un error haber conocido a Cristo como Salvador en la iglesia. Y dice, no, para nada. Entonces, fue un error salirse de la iglesia. Y dijo, nunca me habían hecho esa pregunta. Ni yo me la había hecho. Pero al paso de los años, su niña, una muchachita, hermanos, que creció, estaba en las clases, mi esposa le compartía clases a los niños, y empezó a crecer la niña. Y ahorita, hermanos, si paso por ahí, no me habla, digo, hola, me arruga la cara, mal vestida, de una manera mal. Es triste ver a familias cuando se alejan de las cosas de Dios. Yo llego a visitarlos y le digo, hermanos, vuelvan. Por sus hijos vuelvan. Un día, quienes van a sufrir las consecuencias son ellos. Ustedes ya son salvos, van a ir al cielo cuando mueran, y agárrense porque Dios los va a disciplinar muy fuerte. Pero sus hijos, si no son salvos, su pequeñita, ¿está segura usted que su hija, la pequeñita, ya es salva? No, pues, no sé. ¿Usted está dispuesta a que su hija se vaya al infierno y usted al cielo? No, pues, no. No, pues, entonces regresa nuevamente a la iglesia y voy con uno, voy con otro. La verdad es que hay veces que hay más gente alejada de la mano de Dios que dentro de las cosas de Dios. No quieren. El mundo los ciega, el diablo los ciega, los llevan a otros lugares. Y, hermanos, tantas cosas que vemos y es triste con ellos. Es muy triste, hermanos, porque ellos sufren. Hace unos días yo visité una familia y yo les dije a ellos, le dije, ¿por qué no has regresado a la iglesia? Y dice, porque yo supe por allá que yo era el culpable. Y, hermanos, este, de veras, hermanos, uno tiene que predicar lo que la palabra de Dios dice. Y yo una vez prediqué un mensaje fuerte y por eso se fueron. Se fueron y yo fui y les dije, ¿por qué he regresado a ustedes? Todos ustedes son muy estrictos. Hablan muy duro, deben de hablar más suave para que primero le entremos suavecito y ya entonces nos dice duro. No, le digo mejor, yo le digo duro para cuando le diga a los suavecitos y les caiga bien. Y la verdad, hermanos, es que, y hay gente, pastor, que una vez yo prediqué dos mensajes, este, porque había una necesidad de predicar esos mensajes fuertes. Llega una familia nueva, nueva, y llega los hermanos que fueron de aquí y vienen con un mensaje también de aquellos. Y, y, y luego, al final, este, yo, yo, no pensé, este, que se iban a ir jamás. Y si se iban a ir, pues, no va a ser por mí, va a ser porque, como dijo el Señor, dijeron duras palabras estas, dijo el Señor, dijo el Señor, ¿te quieres ir con ellos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los apóstoles le dijeron, duras palabras, estás diciendo. ¿Qué es Jesús? ¿Te quieres ir con ellos? No, Señor, tú tienes palabra de vida. Y, hermanos, llega esta familia, y, 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 y esta familia recibió sus mensajes fuertes, y luego se acerca, pastor, y me dice, pastor, eso es lo que andaba buscando. Eso es lo que yo andaba buscando. Alguien que me dijera lo que yo estoy haciendo que está mal y que me lo diga, pues, siéntese, porque al otro voy yo, le dije, hermanos, la verdad es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y, 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 porque si no, hermanos, debemos de decir que el diablo nomás está rodeando la tierra para ver quién le cae en las manos de él. Y es mejor estar en la mano de Dios que en la mano del diablo. ¿Ustedes creen, hermanos, que la mano de Dios es poderosa? Amén, hermanos, es poderosa. Dice, en 1 Pedro, no vaya ya, dice en el capítulo 5, versículo 6, Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hay veces, hermanos, que no entendemos o no conocemos lo que la mano de Dios puede hacer. Por eso nos revelamos, por eso resistimos, por eso sentimos, sentimos autosuficientes, hermanos. Y no, a veces no necesitamos de la mano de Dios, pensamos. Pero Dios dice, humillate bajo la poderosa mano de Dios. Humillados, y luego, hermanos, pero el humillarse, ¿por qué? También dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén, hermanos, es mejor estar en la mano de Dios, bien, sirviendo, siendo fiel. Y quiero decir rápidamente esto, hermanos. Ahí en Neemías, nuevamente vuelvan Neemías conmigo, hermanos, ahí rápidamente el capítulo.